Se vienen las noticias. Bueno, se cuenta un caso más de coronavirus en la provincia de Entre Ríos. Exactamente, es una mujer, una adulta mayor, oriunda de la localidad de Concordia que viajó a Buenos Aires a hacerse un estudio por un trasplante que se tenía que hacer. Lo bueno es que está en buen estado de salud, anuncian, y que está internada en Buenos Aires. No volvió a la provincia de Entre Ríos. Bien, vamos ya a Casa de Gobierno con la conferencia de prensa. A continuación, el subsecretario de Redes Integradas de Salud, Marcos Bacchetti. Buen mediodía para todos. Para iniciar, el parte epidemiológico del día de la fecha, en relación al día de ayer, ya a última hora del día de ayer salió que hay un nuevo caso positivo en la provincia, tenemos 23 en total. Se trata de una adulta mayor, oriunda de la ciudad de Concordia, que se encontraba en la ciudad de Buenos Aires hace un mes, haciéndose estudios pertinentes para una patología que necesitaba una intervención quirúrgica. En este sentido, ella en ese último mes no estuvo en la provincia de Entre Ríos, pero sí hubo algunos contactos que retornaron a la provincia, que ya fueron identificados, que desde la dirección de epidemiología y desde la parte del nuevo epidemiológico en Concordia ya están aislados, ya se los hisoparon, ya se les tomaron las muestras, y están a la espera de resultados para ver los pasos a seguir. En este caso, el seguimiento del nexo y el trabajo del nodo epidemiológico y de epidemiología de la provincia fue urgente, como son estos casos, así que ya está toda la situación a la espera de los resultados. Es importante remarcar en toda la provincia y en estos casos, tratar y hacer todo lo posible de no estigmatizar a las personas que sufran de esta situación. El accionar de las autoridades sanitarias es inmediato a la hora de conocer, cuando se conoce el caso positivo. Así que en ese sentido, está todo a la espera y viene por buen camino, como venimos trabajando en la provincia. Escuchamos seguidamente a la subsecretaria de Ambiente, Valeria González-Wetzel. Buen mediodía para todos. Desde la Secretaría de Ambiente, es grato informar que seguimos trabajando en el control y en la adecuación de todos los sistemas de soporte que tienen que ver con el transporte y la operación de los residuos biopatogénicos, en el marco de esta emergencia en particular. Y además garantizando desde la Secretaría de Ambiente, las certificaciones ambientales que tienen que ver con la producción de alimento, las obras públicas, el manejo general de los residuos, tanto domiciliarios como los que acabo de mencionar. También se han emitido, tomando diferentes opiniones de los asesores técnicos y de los asesores de los municipios, se han emitido una serie de recomendaciones para la protección del personal que trabaja en la recolección de los residuos domiciliarios con el objetivo de minimizar cualquier tipo de riesgo y también en la operación y disposición final, con el objetivo de contener o minimizar cualquier posible impacto ambiental. Escuchamos a continuación al Presidente de la Caja de Jubilaciones, Daniel Elías. Bueno, en primer lugar quiero un reconocimiento muy enfático a todos nuestros jubilados pensionados y retirados de la provincia, fundamentalmente por la disciplina que han tenido en cumplir con el aislamiento social colectivo. Tanto es así que tenemos prácticamente el 100% de la población bancarizada, e inclusive aquel viernes complejo que tuvimos cuando se abrieron los bancos de manera indiscriminada, la menor población que asistió a los bancos, a los ámbitos públicos, fue justamente la población de jubilados y pensionados provinciales. Así que vaya nuestro enfático reconocimiento a esta voluntad colectiva de respetar las normas, de no violentar ninguna de las conductas y las reglas que ha impuesto este ordenamiento social. También quiero reconocer al personal de la Caja que desde sus hogares pudimos superar el primer gran desafío que fue cumplir con el 100% del cronograma de pago apostando cada uno desde sus hogares porque generamos más de 50 instalaciones remotas de equipamiento informático y esto nos permitió cumplir con el 100% del cronograma de pago que hoy mismo se está culminando. Y finalmente a todas las instituciones como la Federación de Jubilados, el ciclo de retirados y todos los gremios de la provincia que han puesto a su disposición, los centros de jubilados y las secretarías de jubilados para transferir información, para generar conciencia y fundamentalmente para que todos y cada uno de nuestros jubilados estén atendidos. Tenemos todos los mecanismos dispuestos para la atención a distancia. Y esto nos ha permitido atender en este tiempo de pandemia y de aislamiento casi 1.500 consultas resueltas a distancia. Tenemos en este momento ya puesto en marcha el envío y recepción de expedientes desde y hacia el organismo con un mecanismo absolutamente previsible para también evitar que ese traslado de expedientes sea un obstáculo o un vehículo para que esta patología transite. Y finalmente quiero decir que también el ritmo interno del organismo se ha normalizado porque también generamos un protocolo que nos permite cumplir con el 100% de nuestras obligaciones. Y quiero anticipar fundamentalmente el recupero de trámites nuevos y dejar como primer anuncio que la semana próxima, a partir del lunes, estamos promoviendo un nuevo mecanismo para iniciar lo que consideramos que es lo más urgente, beneficios de pensiones. Esto es decir, los pretensores de beneficio de pensión por fallecimiento de alguno o alguna conviviente, van a poder iniciar 100% a distancia todos los trámites con un mecanismo que lo vamos a ir explicando en un sistema también que hemos reconocido como exitoso. Desde la presidencia estamos transmitiendo casi diariamente un audio que se replica por WhatsApp a todos los beneficiarios. Y gracias a la colaboración de la federación, del círculo y de todos los gremios, podemos decir que por día, cada vez que transmitimos un audio, se replica hasta 30.000 beneficiarios lo están escuchando dentro de las 24 primeras horas. Bajo esos mecanismos vamos a estar informando cómo será el procedimiento para iniciar nuevos trámites de pensión la semana que viene. Bien, así entonces la conferencia de prensa con anuncios para los jubilados y pensionados de la provincia de Entre Ríos. Y bueno, y el anuncio que decíamos de la confirmación de un nuevo caso de coronavirus, que si bien no está la persona en la provincia, sí es entrerriana, pertenece a la ciudad de Concordia. Concepción del Uruguay sin casos positivos de coronavirus. Muy bien. Y vamos a repasar un poquitito lo que hablaba el gobernador ayer en la conferencia. Tiene que ver con los nuevos exceptuados. Hemos preparado algunas placas para contarles entonces quiénes son los nuevos profesionales o los nuevos trabajadores que van a poder estar trabajando de manera legal con el permiso correspondiente. Bueno, el Gobierno Nacional autorizó la reanudación de las obras de construcción en el ámbito privado. Lo decíamos ayer, lo veníamos diciendo en estos días. Tan importante para mucha, mucha gente que vive de su trabajo como albañil en las obras de construcción. Se exceptúa del aislamiento a las personas dedicadas al desarrollo de la obra privada en los términos establecidos en la presente decisión administrativa. Eso cita el texto de esta nueva habilitación, esta nueva fase de la cuarentena obligatoria. También se exceptúan en esta etapa las profesiones liberales. Nos preguntábamos cuáles son las profesiones liberales. Según la norma, son los abogados, contadores y otras profesiones con título habilitante. Los desplazamientos de quienes se desempeñen en estas actividades deberán limitarse al estricto cumplimiento de esas funciones, por lo que los empleadores deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas por las respectivas jurisdicciones. Tras aclarar que los profesionales alcanzados por esta decisión administrativa deberán tramitar el certificado único habilitante para la circulación COVID-19, la decisión administrativa indicó que la flexibilización de estas actividades podrá ser dejada sin efecto por cada gobernador en el campo de su competencia territorial en forma total o parcial en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria provincial conforme a la evolución epidemiológica de la pandemia. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que decía el gobernador ayer, se está habilitando estas nuevas actividades, obras en construcción, abogados, contadores y otras profesiones liberales, pero si se produjeran nuevos casos o si el pico aumentara, fuera como en retroceso este avance que tenemos ahora en la provincia de Entre Ríos, quedarían sin efecto. Es decir que si todo sigue normal y venimos con muy pocos casos, no va a pasar nada, pero si hubiera nuevos casos van a ir retrocediendo en estas medidas que han implementado ahora. Bien, bueno, los agentes de salud, que es importante, ustedes saben que son aquellos que están en contacto directo con toda esta situación, si bien no hay casos en Concepción de Uruguay, por ejemplo, ellos están en los centros de salud, están en los diferentes operativos que se llevan adelante, como por ejemplo de vacunación y demás. Pero ¿qué está pasando con algunos agentes de salud, Agustina? Bueno, hay un programa nacional de equipos comunitarios donde trabajan diferentes profesiones dentro de la salud, médicos generalistas, nutricionistas, gente de personal administrativo, agentes sanitarios en general. Bueno, es un trabajo muy precarizado, tienen contratos por 12 meses solamente y los profesionales de Concepción de Uruguay se contactaron con nosotros porque desde enero que no están cobrando. Y lo importante de todo esto tiene que ver con que muchos dedican muchas horas y es su único ingreso. Les vengo a comentar cómo hacer para apagar la luz los impuestos de AFIP y ATERF. Eso es de luz. Eso es AFIP. Buenos días, mi nombre es Andrea Carapela, soy médica generalista, especialista en salud social y comunitaria. Este programa que fue creado por el Ministerio de Salud de la Nación en el marco del Plan Federal de Salud hace unos cuantos años, del cual yo formo parte desde el año 2006. Es un programa que tuvo como objetivo formar profesionales de la salud para fortalecer el primer nivel de atención. Una vez que los profesionales estábamos formados con la obtención del título, la idea de este programa fue que las provincias o los municipios absorbieran recursos humanos capacitados para fortalecer de esta manera y mejorar la accesibilidad al primer nivel de atención. Esto jamás sucedió. Seguimos cobrando a través de la modalidad de beca con un contrato de locación de servicios, para lo cual tenemos que ser monotributistas. y la realidad actual que no dista mucho de la realidad de la mayoría de los años del programa es que este contrato es muy precario, son 12 meses de contrato con un pago de una suma bastante escasa. Bueno, yo soy licenciada en nutrición, especialista en salud social y comunitaria. Hace 7 años que trabajo en el programa Equipos Comunitarios, bajo una especie de régimen tercerizado por el municipio. Y bueno, en este momento no estamos cobrando desde el mes de enero, pero esta es una situación que se repite todos los años ya que renuevan el contrato y pasan 5 meses aproximadamente hasta que retomamos el cobro. La verdad que esta es una situación bastante desesperante y lo que reclamamos es mejores condiciones laborales. Hola, soy Brisa Galván, pertenezco al Centro de Salud Bartolomé Yacomoti, soy agente sanitario del programa Equipos Comunitarios de la provincia. Bueno, nuestra situación es hace 4 meses que no recibimos nuestros haberes, digamos, en lo que es la beca de comunitarios. Firmamos en diciembre del 2019, nuestro contrato, hasta el día de la fecha no se ha dado de alta, en el cual por ese hecho tampoco estaríamos cobrando. Somos más de 300 profesionales que estamos sin cobrar todavía en lo que es la provincia de Entre Ríos y seguimos, digamos, trabajando en nuestro... cada lugar, digamos, de nuestros centros de salud de atención primaria. Cada cual tiene designado un centro de salud y, bueno, ninguno de nosotros hemos abandonado en nuestro trabajo, en nuestras horas. Es mucho el reclamo que por ahí se nos llega a hacer desde el programa y advertencias. Entonces, también por ahí somos el único recurso que sostenemos algunas y algunos del programa. Bueno, yo a la misma vez estoy como referente de diversidad e identidad de género en salud, así que también estoy en estos momentos cumpliendo mi función como referente del programa de hormonización en la ciudad de Concepción de Uruguay. Y, bueno, estamos también acá tratando de llegar a los pacientes como podemos, ya que nosotros estamos cubriendo un porcentaje de lo que es la costa del Uruguay. También, digamos, logramos este gran programa que era necesario para nuestra ciudad y llegar a poder tener un control de salud de las chicas y los chicos trans de nuestra ciudad. Bien, hay varias voces, hay varios profesionales hablando de la situación. Desde enero no están cobrando. Exactamente. Ni siquiera le piden la factura, la boleta. No, tienen muchísimos requisitos para poder estar en este programa. Tienen que haber rendido una tesis, haber estudiado. No es que cualquiera puede estar en este programa. Son muchos los requisitos, los impuestos que deben pagar y no están cobrando. Con quien también hablamos y nos mandó un video muy cortito, pero lo queremos compartir, es con Claudio Rapallo. Él es el licenciado en salud ambiental quien inició de alguna manera esta campaña con este video que veíamos al principio, de los aplausos. Les mostramos cómo pagar desde ahí los impuestos provinciales. Claudio también nos cuenta un poco sobre esta situación. Hola, muchas gracias por ser parte de nuestro mensaje, de ser eco de nuestra situación. Y bueno, qué más agregar la triste noticia de que varias personas no aguantan y están renunciando. Aprovecho para mandarle un saludo a Merina Pamater, que renunció hace dos meses, me acaba de decir ahí en las publicaciones de Facebook, que lamentablemente quienes exigen son funcionarios políticos, que cumplamos los horarios y demás, que son defensores de este sistema y que siempre termina sucediendo lo peor, de perder personas valiosas. Y bueno, hagamos por favor algo coherente de administrar bien los fondos de nuestra salud pública, valorizando a los trabajadores y trabajadoras de este sistema. Bueno, algo que no se dijo es que una media beca el año pasado en diciembre era de 9.000 pesos, supuestamente en este contrato iba a ser de 11.000 pesos para profesionales y 20.000 pesos 30 horas semanales. que debemos estar inscrito en AFIP, en ATER y presten atención a esta palabra, ser libre de deuda, estar libre de deuda cuando nos deben 4, 5 o 6 meses. Entonces bueno, vuelvo a repetir, seamos coherentes con la administración de los impuestos que pagamos todos. La salud pública es de todos y de todas. Especialista en salud comunitaria, Claudio Rapalo y ahí nos hablaba, ¿no? 9.000 pesos. La media beca. Y 20 para quienes trabajen 30 horas por semana, con lo cual si sacamos un promedio de lunes a viernes son 6 horas por día. Con los aplausos no hacemos nada. Y la verdad que no. Con esa metáfora arrancaba Claudio hablando de la situación de agentes de salud, profesionales de la salud que hoy están en el frente de batalla, en la primera línea, peleándole al coronavirus. Y estas cuestiones nos van sorprendiendo. Por ejemplo, obras sociales que empiezan a suspender algunas prestaciones. A ver, vamos ahora a escuchar la palabra de Delia Vinson, que es de Fundación La Casita. Nosotros titulamos esta nota, Con las personas con discapacidad no. ¿Por qué? Porque el IOSPER decidió, desde el 20 de marzo, cortar el servicio de prestaciones básicas a las personas con discapacidad severa. Realmente hemos tenido dificultades con el IOSPER. A partir del día 19 de marzo, el IOSPER emitió una disposición, que es la número 486, donde en su artículo 3 dice que el tema de las prestaciones y el tema de la facturación de las prestaciones se tiene que prorratear a los días presenciales de las personas con discapacidad que han asistido presencialmente. Ajá. Con esa disposición, entonces, deja sin cobertura a sus afiliados a partir del día 20 de marzo en adelante, mientras dure el aislamiento preventivo y obligatorio que estamos todos cursando. Ahora, ustedes siguen haciendo una prestación a los chicos a pesar de que, bueno, ellos no están concurriendo al edificio físico donde está la institución. Ustedes de igual manera siguen en contacto con las terapias y demás. Sí, nosotros seguimos en contacto. Te cuento que Fundación La Casita, cuando se dio el asueto, digamos, para los establecimientos educativos, también en ese mismo momento se dio el asueto en la Fundación para los chicos y para el personal, porque nuestros chicos son altamente de riesgo y hay muchos chicos que se llevan las manos a la boca, que están, este... Claro. Obviamente es muy difícil estar lavándoles las manos con jabón y pasándoles alcohol. Este... es complejo. Para ellos y para el personal también. Entonces nosotros dimos a suerte inmediatamente y comenzamos con la tarea asistida vía internet, porque los primeros dos o tres días estábamos conmocionados y después empezamos a ver que teníamos que buscar la manera de poder contener a la familia y contenerlos a los chicos. Claro. Explicarles a su modo de que por qué tenía que estar en su casa y empezamos con videos donde los asistentes, los docentes, les mandaban a los chicos a cada... a cada grupito de chicos, ¿no? Claro. Porque no tienen todos los mismos docentes ni todos los mismos asistentes. Entonces empezamos así. Después, este... cuando salió un comunicado a nivel oficial que teníamos que hacer la asistencia del modo que nosotras le estábamos haciendo, la mejoramos. Entonces, este... la fonaudióloga, por ejemplo, le manda pautas de trabajo a los papás para que los papás hagan con los chicos. Le manda videos y les muestra cómo tienen que hacer para que no pierdan, este... el tema de la tonicidad de su boca, las quinesiólogas también con respecto a la parte física. Incluso también el servicio de enfermería ustedes lo están haciendo llegar a los chicos. Sí, nosotros tenemos servicio de enfermería porque hay algunos papás que son mayores o algunos papás que están ausentes porque están internados en geriátricos y, este... y, entonces, esos chicos están a cargo de personas que son familiares, también adultos, mayores, y, entonces, este... mandamos las enfermeras a que bañen a los chicos. Claro. Hemos tenido también el caso de que tuvimos que internar a una chica con una neumonía, que la estábamos asistiendo y el personal nuestro detectó que estaba complicada. Son servicios y prestaciones que, con esta resolución, IOSPER no está reconociendo. No. IOSPER, lo que dijo en esa resolución, a partir del 20 de marzo, no va a dar la cobertura, le quitó la cobertura del Sistema Nacional de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. La provincia tiene una ley, por supuesto, que adhirió a este Sistema Nacional de Prestaciones Básicas en su momento. Es una ley igual a la ley nacional, pero provincial. En esa ley provincial está estipulado el tipo de prestaciones que la provincia se obliga a cubrir para sus afiliados a través del IOSPER. Y también tenemos una Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Viste que las convenciones nacionales están por encima incluso de la Constitución Nacional. O sea que ellos, al no estar dándole la cobertura, están violando esa Convención Internacional. Tanto sea el director o presidente del IOSPER, que es el señor Cañete, no sé cuál es su profesión, y el gobernador, porque la máxima autoridad es el gobernador. ¿Y qué les dicen ellos? Ustedes han elevado unas notas haciendo este reclamo. ¿Han tenido respuesta? No. Nosotros elevamos una nota al señor gobernador a través del Instituto Provincial de Discapacidad. Las instituciones, algunas instituciones de las provincias que estamos con esta problemática, nos juntamos y elevamos una nota. Esperamos 10 días y no obtuvimos ningún tipo de respuesta. Entonces después mandamos una carta de documento al IOSPER y tampoco tuvimos ninguna respuesta y ahora iniciamos un recurso de amparo el día lunes. Yo, viste, tengo esta moletilla para decir que a mí me parece que están tratando de cortar el hilo por el lado más débil. Y vos fijate que en la Argentina el 10% de la población tiene alguna discapacidad. De ese 10%, el 5% usa este sistema de prestaciones básicas, porque las otras personas tienen otro tipo de discapacidades que por ahí no requieren este servicio. Ahora, ¿el 5% es tan oneroso para que le quieran cortar este servicio a las personas con discapacidad? Bueno, ahí queda la pregunta que hacía Delia Vinson. ¿Tanto dinero se gasta en esto que lo van a cortar? Y son personas con discapacidad severa, la que utilizan este servicio de prestaciones básicas que debe tener la cobertura y un convenio y demás. Así que, bueno, esperemos que rápidamente se solucione esta cuestión que vienen planteándose ya un par de días las distintas instituciones que de igual manera hacen la prestación. Queda claro allí en la palabra de Delia Vinson. Cambiamos de tema, vamos a ir a hacer un recuerdo cómo está funcionando la oficina de ATER, señor director. La administración tributaria de Entre Ríos, la atención al público será restringida. Estamos hablando de la oficina local de Concepción del Uruguay. Se atiende de 8 y media a 12 y media y a través de turnos web. ¿Qué trámites se van a atender? Altas y bajas de declarativos, marcas y señales, autorización de protocolos, imputación, sellos web. Todos los contribuyentes previo a ingresar a las oficinas deberán acreditar la obtención de los turnos. Pueden llamar por teléfono, si hay personal que está a disposición para esto, así nos decía desde ATER. Los teléfonos locales son 43 28 48 42 55 43 o al 0 810 888 28 37 o si no, vía mail a consultas arrobaater.gov.ar. Muy bien, y vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de algo que también había hablado el gobernador en una de las conferencias de prensa. Y tenía que ver con la posibilidad de que distintas industrias vayan volviendo a trabajar de a poco. Esto todavía no hay algo claro, pero bueno, queríamos saber cuál es la situación de las industrias en la provincia de Entre Ríos. Y por eso fuimos a hablar con Leandro Garciandía, que es el presidente de la Unión de Industrias de Entre Ríos. Y nos cuenta cómo está la situación de este sector. Nuestra entidad hizo una encuesta sobre el nivel de actividad del primer trimestre, es decir, que solamente el impacto del coronavirus pegó a partir del 20 de marzo. Pero ya el primer trimestre había cerrado con que el 58% de la industria había disminuido su nivel de producción respecto al mismo periodo del año anterior. Y las ventas habían caído en el 54%. Cuando vemos el problema a nivel nacional, y lo llevamos a estadística ya post-cornavirus, una encuesta que se cerró mediados de la semana pasada, el día 15, vemos que el 72% de la empresa presenta una caída de ventas superior al 60%. Y que también el 87% de esas empresas tiene serias dificultades para pagar sueldo. Es decir, hay un problema de liquidez muy grande, las empresas al no tener ventas no tienen ingresos, entonces se genera un problema para el pago salarial, como así también el pago de proveedores y demás. Sumado a eso, el freno de la actividad bancaria, el clearing bancario, también generó una cantidad de problemas en el cobro de cheques, en donde la mayoría de las empresas también reportó problemas con cheques devueltos, en valores muy importantes, en algunos casos el orden del 30%, en otros 20%, en otros 15%, y todo eso va haciendo mucho más lento el giro comercial y problemas de, como decía hoy, de liquidez. Lo que estamos viendo es que se empieza a ver algunas flexibilizadas, en parte la cuarentena, el gobierno de Entre Ríos, estamos trabajando muy juntos de manera de poder empezar a... porque el perfil de la industria entrerriana es una industria alimenticia, básicamente, a través de pollo, alimentos balanceados, carnes de cerdo, de vaca, etc., más la parte de todo el procesamiento de cereales, y todas las industrias que son satélites de estas. Entonces, estamos empezando a ver de lograr permiso a través de cuidando la sanidad y teniendo claro que la salud es primordial en la de los trabajadores, estamos logrando que algunas otras actividades, como por ejemplo alguna metalmecánica o alguna otra complementaria de las actividades que están hoy trabajando, puedan empezar a trabajar, insisto, en un marco de mucha seguridad. Y también estamos viendo con buenos ojos que se empiece a reactivar un poco otras actividades con permisos especiales. Lo que está claro es que no es un problema empezar a trabajar. El tema es que no hay demanda. Si hay muchas de estas empresas que empiezan a trabajar, por ejemplo la industria minera, está habilitada para trabajar, pero se encuentra que no tiene demanda. Entonces tampoco tiene mucho sentido poder habilitar algún sector a que pueda hacerlo y después no tiene a quién venderle los productos. Es decir, la situación es muy compleja. Claramente está muy bueno ver los resultados de la cuarentena en términos del cuidado de las personas, pero es necesario también empezar a ver de qué forma se empieza a flexibilizar un poco la cuarentena porque si no el problema económico va a empezar a tener una dimensión que va a generar una cantidad de pobres y gente salida del circuito que va a ser muy difícil de recuperar en el corto plazo. Además de una cantidad de empresas que van a empezar a tener problemas serios y en donde el futuro se le va a poner muy complejo. Nos seguimos con la información. Estuvimos hablando hoy con Lorena Kahnema, la licenciada en turismo, para hacer un paralelismo con esta situación que estamos viviendo hoy de pandemia con el coronavirus y aquella situación que se vivió en 1871 en nuestro país, también con una pandemia como lo fue la fiebre amarilla. Yo ayer cuando me hiciste la propuesta empecé a hacer el ejercicio de ver cuál es el paralelismo entre aquella epidemia que tuvimos en 1871 con esta que estamos atravesando hoy en día y la verdad que encontré varias cuestiones que se vienen repitiendo. En cuanto a cómo lo vivimos aquí en Concepción del Uruguay, por ejemplo tenemos, primero, cómo es que llegó aquí a la Argentina esta fiebre amarilla, vamos a recordar un poquito. Allá por el año 1871 tenemos la epidemia más fuerte de fiebre amarilla, pero ya en la Argentina habíamos tenido casos en el año 1851, 1852, incluso en el año 1870. Se creía que en aquel entonces la fiebre amarilla venía de Brasil, o sea que ahí fíjate cómo veníamos, venía de afuera esta fiebre amarilla. Los primeros casos de fiebre amarilla ocurrieron en la provincia de Corrientes, y en aquel entonces el presidente Sarmiento no tomó en cuenta, como ya habíamos tenido estos casos de otros brotes de fiebre amarilla, no contempló, por ejemplo, el proceder a una cuarentena para los barcos que venían de Brasil. No se sabe si, como no se hizo esta cuarentena en el puerto de Buenos Aires, se ingresó directamente, pero ya dijimos que en Corrientes ya teníamos casos de fiebre amarilla. Va a llegar a Buenos Aires, en Buenos Aires con todo lo que ocurre, por ejemplo, y ahí empezamos a ver algunos paralelismos con lo que estamos atravesando hoy en día. Por ejemplo, muchos de los ciudadanos que eran pudientes, se trasladaron de la ubicación habitual, desde sus casas habituales, más hacia el norte, y ahí es donde surge el barrio norte en Buenos Aires. Fíjate que ya se fueron trasladando para evitar estar muy cerca de los pocos de infección de esta fiebre. Fíjate que acá, nosotros cuando empezamos a tomar en cuenta en la Argentina, era cuando posiblemente iban a arribar esos turistas, esos argentinos que habían ido al exterior, y que al regresar de aquellos lugares donde ya estaban el COVID ya instalado, podrían traer esta enfermedad aquí en la Argentina. Acá llega aproximadamente en agosto, y también se tomaron medidas, por ejemplo, esto de cerrar el puerto en Buenos Aires, porque se procedió después al cerramiento del puerto, lo vamos a tener aquí en nuestra ciudad, para evitar que ingresen mercadería, porque hasta ahí, hasta ese momento, no se sabía cuál era el vector transmisor de la fiebre. Después, a fines del siglo XIX, se descubre que es el mosquito. Ahora se tomó la medida de que, por ejemplo, aquellos remises que vayan a centros donde está focalizada ya el virus, tengan que hacer esta cuasi-cuarentena, porque la cuarentena inicialmente eran 40 días. Bueno, ya estamos llegando, sumando todos los aislamientos, ya estamos llegando casi a los 40 días de aquel 1377, creo, ahí se empezó a utilizar la palabra cuarentena. En el departamento Uruguay, fallecieron aproximadamente 240 personas, casi el 3% de la población que teníamos en ese entonces. Hoy los cementerios están cerrados, no se están, se sugieren no hacer velatorios, fíjate que también, en su momento se cerraron también cementerios, y también se crearon cementerios, así que surgió el cementerio La Chacarita, en la ciudad de Buenos Aires. Y también, recordando por ahí lo que pasó aquí en nuestra ciudad, cuando ocurrió este foco en 1871 de la Fiebre Amarilla, teníamos un intendente, Víctor H. Montero, si te acordás, que habíamos mencionado en la nota que hicimos el año pasado, y que era médico. Fíjate que hoy en día también tenemos un intendente que es médico. En Buenos Aires hay una imagen, realizada por Juan Manuel de Blanes, que se llama Episodio de la Fiebre Amarilla. En esa imagen nosotros tenemos, hay una imagen que vemos, que hay una señora que está fallecida, hay un bebé, que está muy cerca de ella, y después hay tres personas que están de pie. Una de ellas es Manuel Argerich, médico. El otro es Roque Pérez, también médico, que eran los dos encargados de hacer el plan contra la fiebre amarilla. Y ellos dos fallecen a raíz de la fiebre amarilla. Y hoy justamente estaban dando la noticia en los canales de Buenos Aires de que falleció el primer médico a raíz del coronavirus. La semana pasada tuvimos el fallecimiento de un enfermero, pero hoy tenemos un médico que falleció aquí en la Argentina, lamentablemente. Ahí estaba el paralelismo entre estas dos pandemias, una en 1871, la fiebre amarilla, la otra en este año que estamos transitando, 2020, el coronavirus. Y hay otra situación que nos preocupa mucho, y tiene que ver, Agustina, con el dengue. Exactamente. En la provincia de Entre Ríos, 435 casos confirmados de dengue al día de hoy. Les vamos a contar cuáles son las ciudades más afectadas. En Paraná, la ciudad más afectada por el dengue, con 160 casos. Nogoyá continúa, una ciudad mucho más pequeña, con 106 casos. Muy preocupante la situación de Nogoyá. Aquí, más cerca de nosotros, en la costa del Uruguay, en Gualeguaychú hay 66 casos confirmados, y en Concordia, 34. Y ahora les vamos a contar, por supuesto, los casos en Concepción del Uruguay. En Ciudad, en Concepción del Uruguay, hay 8 casos confirmados y 2 casos sospechosos, que se están estudiando y están esperando confirmación. Ayer, desde Epidemiología, nos dijeron que los casos sospechosos de la zona de Plaza Columna, allí en Puerto Viejo, fueron descartados. 8 casos en Ciudad y 2 sospechosos. Y lo que sería igual Departamento Uruguay, en Caseros hay un caso confirmado, que ya se los habíamos contado ayer, y un caso sospechoso más que se está estudiando. Así que son 9 casos, entonces, en el Departamento Uruguay. 8 en Ciudad, 1 en Caseros, y 3 en total se estarían estudiando como casos sospechosos. Muy preocupante, perdón, la cantidad de casos que venga en la provincia de Entre Ríos. Noticias de WhatsApp, enviadas al 3442-588830. Ahí tenemos. Atención con este pedido de localización emitido a nivel provincial para dar con el paradero del joven que vemos en la foto. La información fue emitida esta mañana con respecto a este pedido. Desde la Subunidad Fiscal de Niños y Adolescentes de Paraná, se solicita la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Lucas José Germán, de 16 años de edad, es de contractura delgada, 1 metro 70 de estatura, cabellos cortos, color negro, testrigueña, ojos marrón oscuro, no posee tatuajes lunares o cicatriz alguna. Al momento de ausentar se llevaba una gorra de color negra y barbijo de color rojo, de quien no se tuvo noticia, o se tuvo noticia, perdón, por última vez, el 23 de abril en la ciudad de Crespo. Cualquier información sobre el paradero se puede suministrar llamando a los siguientes teléfonos, 0800-444-6372 o a la División Minoridad de Paraná, 0343-420-9195. Reitero el teléfono, 0343-420-9195 para dar con el paradero de este joven, entonces, Lucas José Germán. Bueno, la preocupación de los vecinos es que empiezan a dejar caer sus hojas, los árboles, allí en la zona del barrio Zapata, y bueno, ahí vemos, todas las hojas en la calle, en la vereda, qué hacer con las hojas, yo creo que barrerlas y ponerlas en bolsa. ¿Sí? Bueno. La situación de los terrenos, con muchas malezas aquí en Aláis y Celsi, mucha preocupación de los vecinos por este terreno allí que estamos viendo. Sabemos que la municipalidad empezó a intimar a varios propietarios de terrenos para que hagan la limpieza, porque ahora está autorizado hacer limpiezas de terrenos, por ejemplo, hay autorización para hacerlo. Exactamente. De igual manera, de todas las fotos que nos llegan todos los días, vemos que muchos tienen descuidos, por decirlo de alguna manera, de más de 40 días. Así que bueno, ponerse las pilas, y bueno, y si no se ponen las pilas, van a tener que pagar una multa. Los cumpleañeros, ya ahí tenemos los cumpleañeros, que estamos medio atrasados, pero vamos a ir cumpliendo. Bueno, aquí la situación de calle Doctora Rato, al fondo, nos dicen, allí en la zona de la unidad penal número 4, con mucha mugre, mucha suciedad, allí vemos los pastos altos y demás, y esto trae aparejado la aparición de los animalitos, que venimos mostrando hace un par de días, algunos encontrados dentro de los domicilios. Así que bueno, los vecinos de calle Doctora Rato, al fondo, zona unidad penal número 4, están pidiendo la limpieza. Aparentemente la municipalidad intimó al propietario, y comenzó a hacer una limpieza en un terreno que hay allí cerca, pero bueno, fueron muy poquitos los que se limpió, faltaría un poco más. Muy feliz cumpleaños para Katy, ¿sabe quién es Katy, Agustina? No. La mamá de Lalo y de Gerardo Guete. Ay, bueno, pobre. Una santa, una santa. Feliz cumpleaños para Katy. Y del resto de los hermanos, pero bueno, yo lo conozco a Lalo y a Gerardo. Bueno. Feliz cumpleaños, Katy. Espero que le hagan un buen asado, cuando se pueda. Pausa. Exactamente, pero bueno, nos tenemos que quedar en casa, al fin de semana, y es por eso que te recomendamos qué podés ver en la aplicación de Flow. Y en Cablevisión Flow, encontrás las mejores series, las mejores películas, pero también la mejor programación en vivo, y podés disfrutar de todos los programas que se emitieron durante las últimas 24 horas, y a través del portal On Demand, encontrás todos los capítulos y todas las emisiones de los programas más importantes, no solo de la televisión argentina, sino del mundo. Te proponemos quedarte en casa, pero con Flow. Ahí estamos viendo imágenes. Lee Israel supo ser una talentosa escritora con grandes éxitos en su haber, hasta que el escándalo le arruinó su propia carrera después de haberse comprobado que falsificaba cartas firmadas por escritores y celebridades, que después vendía a bibliotecas y coleccionistas. El título de la película justamente es el mismo que le sirvió a la propia Lee Israel, la escritora original, para publicar sus memorias en el año 2008. Una gran interpretación de McCartney que muestra a una escritora herida, arrepentida, inmersa en esta depresión. Lee conoce a un hombre que tampoco está pasando por un buen momento, interpretado por Richard Grant, y juntos transitan sus desgracias recreando divertidas escenas tragicómicas. Un drama biográfico con toques de comedia ideal para este fin de semana, y que hoy lo encontrás en Cablevisión Flow. Miren, Arthur está hablando con los peces. ¡Ellos me hicieron así! Ahí estamos viendo imágenes de Aquaman, que te contaba, es la película homónima de este superhéroe acuático de DC, después de pequeñas apariciones que tuvo en otras películas. Es del mismo director de las dos primeras películas del Conjuro, y si contamos un poquito la historia, Aquaman nació de un humano y de la reina de los mares, y deberá salvar a la Tierra, que está casi sin océanos, de Orm, el otro hijo de Atlanta, que quiere apoderarse de la Tierra y declararle la guerra a los humanos. Muchos personajes secundarios, tienen muy buenos efectos especiales, como estos estudios nos tienen acostumbrados, pero algunas leyes de la física que se han pasado por alto. Pero bueno, se trata de ficción. Una película, podríamos definirla como bastante básica en lo que tiene que ver con su trama, en la historia que cuenta, que parece muy dirigida al público infantil. O dicho de mejor manera, todas las edades entenderán esta película, y es una buena peli. En mi caso es uno de los superhéroes favoritos de mi infancia. Está bastante cambiado, ahí lo vemos bastante más sexy que lo que lo veíamos cuando éramos chicos. Pero bueno, es una trama, como te decía, finita. Mucha batalla bajo el agua. Es una buena película con buenos efectos especiales. Aquaman, que ya la podés disfrutar en Cabo Edición Flow. Estamos viendo imágenes que llega a Flow, la segunda parte de Mamma Mía. Te contaba que es una especie de precuela y secuela al mismo tiempo, porque recrea también los inolvidables éxitos de ABBA. La historia transcurre 10 años después de la película original. Donna, el personaje de Meryl Streep, murió. No se sabe cómo, pero murió. Pero tranquilos, porque Donna está durante toda la película, por esto que te contaba que es precuela y secuela al mismo tiempo. En esta segunda parte, Sophie, su hija, planea una gran fiesta de inauguración del Bella Donna, que es el hotel que quiere abrir en honor a su madre. Decíamos que, además de secuelas, es precuela porque el film se posiciona en el año 1979, con una joven Donna que conoce a dos de los posibles padres de su hija. La película, obviamente, repasa los maravillosos éxitos de ABBA, suma nuevos, que no estuvieron en la primera película, en unos escenarios maravillosos y naturales, que ahí estamos viendo en las playas de Grecia, con participaciones especiales, sorpresas y la misma magia que tuvo la primera entrega. Una comedia musical con todas las letras, pero también con contenido y que vos ya podés disfrutar en Cablevisión Flow. En Telecom nunca nos imaginamos que estar conectados iba a ser tan importante. Y hoy estar conectados es que Sophie esté donde más hace falta para seguir curando y acompañando. Y que su hija, cuando sea ella la que la necesite, también pueda tenerla cerca. Porque saber que se tienen en este momento tan especial es la mejor receta para poder seguir adelante. Hoy para Sophie esa conexión es indispensable. Y para nosotros es indispensable cuidarla. Hagamos cada uno nuestra parte. desde el lugar que nos toque para que todos podamos seguir conectados. Cuidemos lo que nos une. La Municipalidad de Concepción del Uruguay te recomienda. Durante el aislamiento preventivo y obligatorio, el dengue sigue circulando. Podemos prevenirlo. Eliminando los recipientes con agua estancada, el mosquito transmisor, se cría poniendo huevos en recipientes de agua. Es un mensaje de la Municipalidad de Concepción del Uruguay. En Telecom nunca nos imaginamos que estar conectados iba a ser tan importante. Y hoy estar conectados es que Juan pueda seguir haciendo lo que más le gusta. Y que Belén pueda contar con él para festejar un cumple inolvidable. Porque saber que pueden ayudarse es lo que hace que hoy puedan pasarla mucho mejor. Hoy para Juan esa conexión es indispensable. Y para nosotros es indispensable cuidarla. Hagamos cada uno nuestra parte. Desde el lugar que nos toque. Para que todos podamos seguir conectados. Cuidemos lo que nos une. Prevención Salud te cuida. Sumate a Prevención Salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. Prevención Salud se lleven bien. Prevención Salud y vos también. Prevención Salud se lleven bien. Prevención Salud y vos también. Bien. 29 grados la temperatura en Concepción del Uruguay. ¿Lloverá el fin de semana o no? Y bueno, esperemos que sí. Ya se lo vamos a contar en un ratito. Vamos a compartir con ustedes un fragmento de la entrevista que realizamos esta semana con la licenciada en nutrición Benel Moneda. Con Belén inauguramos una nueva sección a través de nuestra red en Instagram. Somos Concepción del Uruguay. Que tiene que ver con las entrevistas en vivo a través de esta red. Lo hicimos el día miércoles a las 10 de la mañana. La entrevista está al vivo allí en nuestro Instagram también. Así que la pueden ver completa. Nosotros ahora les vamos a compartir con ustedes un fragmento de esta entrevista. Vamos a decirle a la gente que pueden empezar a hacer preguntas. Los que quieran sumarse a la charla con Belén. Pueden hacer preguntas. Sacarse algunas dudas ya. Y aprovechamos. Lo más importante es saber que el comer a través de las emociones tiene que ser que una persona no sabe gestionar su emoción y lo hace a través de la comida. Nosotros desde la nutrición nos llamamos el hambre emocional. Somos seres emocionales así que, y en una situación particular, como les decía recién, es altamente probable que pase. Así que en principio, saber que, no asustarse, no preocuparse, ni culparse, porque inmediatamente aparece la culpa. De no sirvo para comer sano, mira cómo estoy desparrancando, y esto de cómo voy a salir de la cuarentena rodando, y este tipo de cosas. Sí. Hay momentos que son disparadores. Que, por ejemplo, sabemos que si yo me tiro siete y media, ocho de la noche, en el sillón a ver Netflix, probablemente esté intentando, como me den más ganas de comer. O esté pensando en lo que está en la escena o en la delante. Con que acompaña la serie, vendría a ser. Exacto. Entonces, hay situaciones que cada uno lo puede identificar como disparadores. ¿Sí? Entonces, anticipémonos a ese momento disparador. Entonces, por decirlo, si esta tardecita, trata de merendar, entonces no llegas con hambre físico a ese momento. Trata de lo que tengas disponible, si de repente, a vos puntualmente te encanta comer alfajores, y te cuesta parar de comer alfajores, cuando vayas a comprar no compres una caja. Ajá. ¿No? Por ahí son dos integrantes en la casa y te compran una caja, por supuesto. Cada vez que pasas por la vacina, sacas un alfajor. Y viste que en esta pandemia, lo que empezaron a, lo que se empezó a ver, es que la gente empezó a comprar como más cantidad de alcohol, más cantidad de otro tipo de alimentos, ¿no? Dulces, por ejemplo. ¿Qué pasa con esto? Hay una explicación, es verdad, hay estudios de Conicet y de un lugar de Chaco, que empezaron ya a relevar datos que demuestran que las compras que más se han hecho tienen que ver con bebidas alcohólicas y con dulces, o alimentos que no tienen tan buen perfil nutricional, no tienen tanta buena calidad nutricional. Bien. Y hay explicaciones totalmente físicas y emocionales de esto, además de que ya en Argentina y a nivel mundial, los hábitos venían perfilados hacia una mala calidad antes de la pandemia. Pero, ¿qué sucede? Hablando de esto del vínculo, de las emociones y demás, ¿qué tiene que ver? Bien. Nosotros, generalmente, cuando gestionamos las emociones a través de la comida, lo que buscamos en el alimento se llama un efecto farmacológico. ¿Por qué? Generalmente, estos alimentos que son ricos en sodio, en grasas y azúcares, aumentan la secreción de dopamina. Dopamina es un neurotransmisor, una sustancia que tenemos en el cuerpo, que lo que hace es dar sensación de bienestar. Bien. ¿Sí? Entonces, esa es una primera razón. Fíjense, cuando hay eventos de diferentes empresas, ¿qué sucede? Regalen comida. Y eso no es, no sucede al azar, porque está estudiado que si hay comida disponible con este perfil de nutrientes, genera una sensación de bienestar y de comodidad en las personas. Aquí, bueno, Janet nos mandó una pregunta, dice, ¿consejos para implementar en los chicos en momentos de ansiedad? ¿Se puede? ¿Cuál? Con el tema este de que ellos quieren comer el dulce y demás, y el dulce de leche, etcétera. ¿Qué podemos hacer? El trabajo más fuerte con los chicos es con los padres y generalmente con los abuelos, o con su entorno, con sus cuidadores, básicamente. Bien. Porque muchas veces, que sucede también con la conexión con las pantallas de los chicos, cuando están aburridos, o cuando inmediatamente les damos de comer, o cuando lloran, les damos de comer. Si se sacan una buena nota, les compramos un paquete de caramelos. Si se portan mal, te vas a la cama sin postre. Entonces, somos nosotros los adultos los que empezamos a conectarlos a ellos entre alimentación y emoción. ¿Sí? Entonces, cuando están aburridos no tienen que comer, cuando hacen un berrinche no tienen que comer. Es fundamental poder ordenarle los horarios. Insisto, somos los adultos los que compramos, los que ordenamos los horarios. A ver, un niño de 5 años, de repente, ¿va a elegir comer una espinaca? Y no, si vos no se la presentás, el chico no la conoce, no sabe ni de qué se trata. Entonces, es fundamental que el adulto no intervenga en esto de, ante una situación o alguna emoción, enfrentarlos a la comida. Esto del premio del castigo pasa un montón, y sobre todo los abuelos, cuando llegan a la casa a visitarlos, bueno, ahora estamos en el aislamiento, ¿no? Pero bueno, cuando sucede, esto de que se está esperando con comida. ¿Quién de nosotros la abuela no le esperó con comida, no? Con comida, caramelo, y la torta, y un montón de cosas. Entonces, crear vínculos también, ya sea con los adultos, no necesariamente a través de la comida. Ya estamos en horario, pero rapidito cumplimos con los mensajes de WhatsApp, con los que van llegando, así nos ponemos al día. Hasta TikTok tenemos algo, ¿eh? Mirá, Ámbar. ¿Hacés TikTok vos? ¿No? Debería de... Probar uno, a ver qué pasa. Si usted hace uno, yo le pago otro. Bueno, ahora el fin de semana. Muy bien, Ámbar, ¿eh? Muy bien. Bueno, mire la situación aquí en la rotonda de Constituyentes Yrigoyen esta mañana. El trabajo que realizan estas cuadrillas de obras sanitarias de la municipalidad, reparando caños y demás. Y lo que llama la atención de la persona que nos envió es que los muchachos estaban allí metidos en el pozo, que yo ya lo he visto también en varias oportunidades, con el agua hasta la cintura. En este caso, estaban tapados por el agua, sumergiéndose en el agua, tratando de reparar este caño roto en ese lugar. Y la verdad que el saludo para toda la cuadrilla y, claro, ¿no? La situación que uno ve, o por lo menos uno mira, no ve que estén con lo que tiene que ver con los elementos de seguridad, o por lo menos una ropa adecuada para estar trabajando. Ahí también vemos personal de la empresa Traza. Seguramente tiene que ver esto con lo que tiene que ver con la nueva red del Plan Maestro de Agua. Seguramente tiene que ver, pero también hay allí personal de la municipalidad. Bueno, esperemos que puedan resolver este tema. Bueno, los vecinos tomando manos a la obra ante tantos pedidos de limpieza y sin ser escuchados. Bueno, allí, en el barrio 28 Viviendas, que está allí en la zona del 134, yendo para el Círculo Católico. Bueno, allí vive, está este barrio, el barrio 28 Viviendas. Los vecinos, ahí, motosierra al mano y empezaron a limpiar porque, dicen ellos, toda esta maleza tapa también el alumbrado. Y es una boca de lobo, es mucha la oscuridad. Así que, manos a la obra y a limpiar. Tenemos una pausita más. Exactamente, no se vaya que volvemos enseguida con las últimas noticias. Destacados de la Semana El gobierno entrerriano avanza en el control de la pandemia. El gobernador Gustavo Bordet ratificó que las actividades económicas y comerciales que comiencen a habilitarse en la provincia serán bajo un riguroso control sanitario. Esto permitirá seguir disminuyendo la curva de contagios y continuar avanzando en nuevas inversiones para salud. En este sentido, la provincia está realizando refacciones en 18 hospitales para atender casos de COVID-19. Además, se adquirió nuevo equipamiento y se realizaron capacitaciones para agentes de salud. Por otra parte, el gobernador expresó que está en constante diálogo con los sectores comerciales para ir acordando la habilitación de diversas actividades económicas. En momentos difíciles, la convocatoria es para trabajar mancomunadamente, deponiendo actitudes que pueden ser sesgadas o sectoriales, porque lo que importa hoy es la salud de la población, y lo que importa hoy es que muchos habitantes de nuestra provincia, muchos ciudadanos, no pierdan su puesto de trabajo, que no caiga el salario real, y en esto tenemos que trabajar con mucho convencimiento, tenemos que hacerlo pensando en nuestros semejantes y no pensando en las cosas que nos dividen. Primero Entre Ríos. Primero Vos. Gobierno de Entre Ríos. En Telecom nunca nos imaginamos que estar conectados iba a ser tan importante. Y hoy estar conectados es que Sofía esté donde más hace falta para seguir curando y acompañando, y que su hija, cuando sea ella la que la necesite, también pueda tenerla cerca. Porque saber que se tienen en este momento tan especial, es la mejor receta para poder seguir adelante. Hoy para Sofía esa conexión es indispensable, y para nosotros es indispensable cuidarla. Hagamos cada uno nuestra parte, desde el lugar que nos toque, para que todos podamos seguir conectados. Cuidemos lo que nos une. ¡Gracias! 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 Los artistas de Concepción del Uruguay, sumándose a los mensajes, ¿no? Para esta pandemia, yo vengo a ofrecer mi corazón. Un tema de Fito Páez, la verdad que muy bien, muy lindo, pero muy lindo el trabajo que han hecho. Grabando a través de WhatsApp y demás. Todo esto fue editado por el amigo Richard Lanaza, Ricardo, que está ¿dónde? En Orlando, en Estados Unidos. Claro, exacto. Hace poco hablamos con él, ¿no? Cuando empezó todo esto, nos contaba un poco cómo se estaba viviendo allá. Y bueno, produciendo un poco de música, junto con los artistas locales. La verdad es que, bueno, no queremos hablar mucho para poder escucharlos. No, lo pueden ver en YouTube, después está colgado en YouTube y demás. Así que, simplemente mostrarlo y agradecer. Y bueno, de esta manera, también como a través de esta... La tecnología se está tan cerca uno de otro, ¿no? Así que, bueno. Mientras escuchamos el tema, les cuento. Tenemos ahora 29 grados, dos décimos de temperatura. Y mire cómo se puso el cielo. Exactamente. Lo anunciamos durante lo que resta de este día. Iba a estar nublado. Y bueno, ahí estamos cumpliendo con lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Farmacia Alverde cumpliendo también con el servicio de turno. En Alverde 763, teléfono 42-23-32. El río está bajando. Se encuentra ahora en 88 centímetros. ¿Qué dice el Servicio Meteorológico? Y sí, tenías razón, Diego, ¿eh? Lluvia para este fin de semana e incluso para lunes. 17, perdón, la mínima. 31, la máxima para mañana sábado. 18, la mínima. 25, la máxima para el domingo. Y el lunes, 11, la mínima. 21, la máxima. Baja abruptamente la temperatura a cuidarse. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de París sin esperanza. Y con este clip nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan todos un muy buen fin de semana. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y uniré las puntas, un mismo lazo. Y me iré tranquila, me iré despacio. Y te daré todo. Y me darás algo. Algo que me alivie un poco más. ¿Quién dijo que todo está perdido?